Y aquí estamos ordeñando las tauritas de por la mañana. La palomis, esta es la cabrita, una de las más nobles que hay. Yo me dedico a las cabras a trabajar con el ganado. A algunos amigos les digo a las cabras y se ríen. No sé yo por qué será, pero vamos. Las cabras, creo yo que se creen que las cabras son como si fueran unos tirados.